Es tan difícil aceptar que hoy no estés aquí Pues te has marchado, Dios lo decidió así El de extrañarte es imposible, no lo puedo evitar Pues tu recuerdo está en cada palpita Porque te fuiste, te fuiste, lo tengo que aceptar Te fuiste al cielo y a mi Dios te mandó a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón estás Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Te fuiste al cielo y a mi Dios te mandó a llamar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón siempre estás Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Ahora voy a seguir adelante Para que algún día juntos, juntos estaremos en la presencia del Señor Te fuiste al cielo y a mi Dios te mandó a llamar Sé que te extrañaremos Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón estás Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Ya tú lograste coronar Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Te fuiste al cielo y a mi Dios te mandó a llamar Sé que te extrañar Sé que te extrañaremos, jamás te olvidaremos En nuestro corazón estás Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Yo sé que ya en el cielo estás mucho mejor Ya tú lograste coronar Gracias por ver el video